Bienvenidos a Papelones Boricuas y mire, esto sí que está caliente, mire, tengo la gorita aquí por si acaso se suelta algo por ahí y pues poder camuflajearme porque esto es chisme, chisme, chisme. ¡Vamos allá! Mire, me puede conseguir en Facebook e Instagram como Papelones Boricuas y aquí suscribirse porque es totalmente gratis. Ahora sí, esto de Johanna Rosali está súper caliente, todo el mundo tirándose. Hoy la Comay le zumbó una descarga a nada más y nada menos que al Molusco y lo amenazó. Sí, le dio. Usted va a escuchar porque le tengo el audio de lo que allí sucedió, de lo que dijo la Comay y por qué le dijo lo que le dijo a Molusco. Así que vamos por aquí a escuchar. Una palabra que decirte, Molusco, qué charlatán. A ti, a Ali Warrington, a Joel Fantacuca y a Pamela Noa. Miren lo que Molusco está pidiendo que le hagan a estos estudiantes que la agriada de Johanna Rosali cogió y le hizo la pachotada. Pero ahora dos o tres alcahuete y dos o tres lambones, incluyendo a Molusco, están ahora defendiendo la mía. Ok, ahí como usted escuchó, también cogió su agüita a Fantacuca o a Ali y Pamela también. Pero del que puso el audio fue de Molusco, que dijo lo siguiente que tenían que hacerle a estos muchachos que filtraron ese audio. Así que vamos a escuchar. Aquí hago un llamado a la Universidad del Sagrado Corazón. Si ellos fueron los que regaron este video, que se los claven full. ¡Que se los claven full! Ahí está. Esa es la recomendación de Molusco. Que cojan y ya usted escuchó. Ahora vamos a ver lo que la coma y le dice a Molusco. Y aquí está donde le tira el fuego verdadero. Parece un dragón de los de la serie de Game of Thrones. Así que vamos a escuchar. Molusco. Molusco, de cerdo no se puede hablar. Estos dos muchachitos que están allí con todo el equipo de producción de En el Sagrado Corazón, se merecen el respeto del pueblo de Puerto Rico. Mira, Molusco, tú no sabes quién es Johanna Rosalí. Entonces tú vienes a defender. Tú vienes no solamente a defender. Tú estás pidiendo la cabeza de esos muchachos. Eso, Molusco, no se hace. Porque eso le puede pasar a cualquier persona. Hasta un hijo tuyo puede coger algo de algún video o algo. Alguien puede. O sea, Molusco, sinceramente, no me hagas hablar. No me hagas hablar. Porque el karma lo que te va a coger ahí y te va a esbaratar. Y tú sabes de lo que estoy hablando. Oye, Molusco, ¿de qué está hablando ahí la Comay? No sé, alguien que me pueda decir de qué está hablando la Comay. De que el karma habló que sí de hijos. No sé. No sé, pero como yo soy medio distraído a veces, pues como que no entiendo la cosa. Pero yo sé por dónde va, entiendo y no entiendo. Así que, mira, Molusco se atreverá a tirarle para atrás a la Comay. Como a él le gustan las tiraderas. Él analiza tiraderas. Pues mira, yo analizo aquí tiraderas de... Usted ve de bochincha y toda la cuestión. Así que, mire. Ay, Dios mío. ¿Usted piensa que Molusco tiene la razón? ¿O la Comay tiene la razón en este asunto aquí de estos muchachos? Déjenmelo en los comentarios porque usted es el juez y jurado de este canal. Así que, nos vemos. Y mire.